El Ataque Ay, yo no sé qué haré, qué haré Cuando ya no pueda verte Ay, yo no sé qué haré, qué haré Cuando ya no pueda verte Es que yo me enamoré de una morena y qué buen gusto Tenía que conocerla para que me vean su criterio bueno Es que yo me enamoré de una morena y qué buen gusto Tenía que conocerla para que me vean su criterio bueno Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor Ay, yo no sé qué haré, qué haré Cuando ella no pueda verte Ay, yo no sé qué haré, qué haré Cuando ella no pueda verte De pena yo moriré Porque no podré tenerte De pena yo moriré Porque no podré tenerte Es que yo me enamoré de una morena y que buen gusto Tendría que conocerla pa' que me dejan siempre terío bueno Es que yo me enamoré de una morena y que buen gusto Tendría que conocerla pa' que me dejan siempre terío bueno Yo solo quiero amor, amor, amor y más amor Tú sabes que me muero por tu amor, sabes que tú eres mi mamí linda Tú eres la que me da alegría, tú eres la que da luz a mi vida Tú sabes que me muero por tu amor, sabes que tú eres mi mamí linda Tú eres la que me da alegría, tú eres la que da luz a mi vida Yo solo quiero amor, yo solo quiero amor Yo solo quiero amor, yo solo quiero amor Jesús y Andrés y Rayo Bernardo Venimos cantando y la vamos a romper Con paz y camión, si hay cuerpo dulce Venimos cantando, familia ven Familia ven, familia ven El sol se mira por si los flores también